Arranca el operativo de vacaciones de Semana Santa. Fue anunciado este martes en la sala de Cabildo de Mexicali. Y bueno, a nivel de esas medidas de seguridad que llevamos a cabo, les va a apuntar los grupos gruesos, pero ahorita cada uno de los jugadores podrá dar el individual para atender la Semana Mayor en el puerto de San Felipe. La fuerza de la Dirección de Seguridad Pública estará abocada al puerto de San Felipe. Lo propio de la Dirección de Seguridad Pública son 350 elementos, 65 unidades que estarán destinadas en los diversos puntos donde los mexicanenses acuden a pasar estos días de suerte, estos días de Semana Santa, principalmente en el puerto de San Felipe, en lo que es el bosque de la ciudad, en lo que es viendo hacia la Laguna Salada y lo que es en algodones y la presa. Toda esa parte también se conglomeró el número de mexicanenses en el valle mexicano. No se suspenderán los servicios de recolección de basura. Los servicios públicos municipales, a su vez llevaremos también igual como los compañeros de diferentes dependencias, la atención a lo que es el puerto de San Felipe. Para esto van más de 52 personas y más de 17 milidades para la atención a lo que es el puerto de San Felipe. Pero para la vista de mi trabajo, estaremos trabajando aquí en la ciudad. Hay parques en los que se tienen mucha influencia, como es el bosque de la ciudad, el centenario de agredo, el juventud de los militares, entre otros. A lo que se les va a seguir atendiendo. Hay algunas atracciones para aquellos ciudadanos que se van a quedar a vacacionar en la ciudad. El área ecuática de nuestra ciudad se abre desde el día de hoy, con todo y lluvia. Y es curioso, porque ahorita ya tenemos más de mil personas dentro de nuestras instalaciones. Algunos hasta con comida, como ya se siente un poquito fresco, pero ya empezaron a llegar los primeros visitantes. No olvides revisar su vehículo antes de salir a carretera. Para Periodismo Negro, Víctor Adrián Ramírez.